...caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos, bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Estamos en la celebración de la Santa Eucaristía. Es el decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy nos invitan a meditar sobre la eficacia de la Palabra de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo nos brindan la ocasión de reflexionar sobre las parábolas del Reino de Dios en labios de Jesús. No podemos conformarnos con solamente escuchar la Palabra de Dios, sino que debemos entenderla. No basta con recibirla con alegría, sino que ella debe llegar a lo más profundo de nuestro corazón y moldearnos según la voluntad de Dios. A nosotros nos toca ser terreno fértil en el que la voluntad de Dios se pueda cumplir y la eficacia de la Palabra se manifieste. La Eucaristía de hoy la preside Fray Mercedario Juan Duque. ¿Qué alegría cuando me dijeron? Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Merusalén Merusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Merusalén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Damos gracias a Dios por el don de la vida Por el hecho de podernos reunir para compartir Una vez más el memorial de la Eucaristía Rendimos ante Él nuestra existencia Y colocamos también delante de su altar Todas y cada una de nuestras intenciones Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harvey También por el eterno descanso de Carmelo de Jesús Duque Duque De Pablo Alcántara Herrera Por la conversión y salvación de Gleivis Coromoto Pedimos por el eterno descanso de Abraham David Peña Peña En su quinto día de novenario Por la salud de Saida Servita Por la pronta recuperación de Ana Tulia Díaz Por José Fad Antonio de Santiago Quevedo Al cumplir un mes de fallecido Por Iván Manolo Uceche Colmenares A un mes también de su partida al Reino de los Cielos Por la salud de Ramona Salas Por Julia Iraima Vázquez Arellano Y por todas las intenciones de quienes siguen esta Eucaristía Para que el Señor les bendiga en sus hogares Y en medio de tantas dificultades Para que Él nos colme de alegría y de su gracia En un momento de silencio Reconozcamos delante del Señor nuestras culpas Sintiéndonos arrepentidos decimos todos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Por tu inmensa bondad Te pedimos Que tengas piedad Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Y entonamos el himno de las criaturas A Dios Nuestro Padre Gloria 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 A Dios En el cielo Gloria Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra Paz Paz A los hombres Que ama el Señor Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te damos Te damos Gracias Por tu gloria Por tu gloria Inmensa Señor Hijo Unigénito Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Tú que quitas Del mundo El pecado Del hombre Ten piedad Señor Que da De nosotros Tú que quitas Del mundo El pecado Del hombre Acoge Acoge Tú Nuestras Súplicas Tú que estás En el cielo A la Miestra Del Padre Ten piedad Señor Piedad De nosotros Porque tú Tú solo El santo Porque tú Solo El santo Tú solo El santo Tú solo El santo Tú solo El altísimo Tú solo El altísimo Jesucristo Con el Espíritu Con el Espíritu Y en la gloria De Dios Padre Amén Con el Espíritu Con el Espíritu Santo Y en la gloria De Dios En la gloria De Dios Padre Amén En la gloria De Dios En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Señor Tú que iluminas A los extraviados Con la luz De tu Evangelio Para que vuelvan Al camino De la verdad Concede A cuanto Nos llamamos Cristianos Imitar Fielmente A Cristo Y rechazar Lo que pueda Alejarnos De Él Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien es Dios Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Créanme Parece Decirnos El Señor A través Del profeta Isaías Mi palabra Es eficaz Como la lluvia Que baja Del cielo No vuelve A mí Sin antes Empapar Y fecundar La tierra Así Mi palabra No vuelve A mí Sin cumplir Su cometido La palabra De Dios Es su plan De salvación Nosotros sabemos Que la Eucaristía Es esa palabra Salida De Dios Y ofrecida En sacrificio A cuantos En esta vida Tienen Hambre Sé Y amor De Dios De Dios Lectura Del libro Del profeta Isaías Esto Dice Dice el Señor Como bajan Del cielo La lluvia Y la nieve No vuelven Allá Sino después De empapar La tierra De fecundarla Y hacerla germinar A fin De que De semilla Para sembrar Y pan Para comer Así será La palabra Que sale De mi boca No volverá A mí Sin resultado Sino que hará Mi voluntad Y cumplirá Su misión Palabra Palabra De Dios Palabra De Dios Señor Danos Siempre De tu Agua Señor Danos Siempre De tu Agua Señor Tú Cuidas De la tierra Las riegas Y la colmas De riqueza Las nubes Del Señor Van por los Campos Rebosantes De agua Como a sequía Señor Danos Siempre De tu Agua Tú Preparas Las tierras Para el Trigo Riegas Los surcos Aplanas Los terrenos Reblandeces El suelo Con la lluvia Bendices Los renuevos Señor Danos Siempre De tu Agua Tú Coronas El año Con tus Bienes Tus senderos Derraman Derraman Abundancia Están Verdes Los pastos Del desierto Las colinas Con flores Adornadas Señor Danos Siempre De tu De tu De tu Agua Los prados Se visten De rebaños De trigales Los valles Se engalanan Todo Todo aclama Al señor Todo le canta Señor Danos Siempre De tu Agua Señor Danos Siempre De tu Agua San Pablo En su carta A los romanos Nos dice Que los sufrimientos De ahora No se pueden Comparar Con la gloria Que un día Se nos Descubrirá Si creemos Esto Pondremos De nuestra Parte Para no ser Terreno Pedregoso Y pediremos Insistentemente Al señor Que nos ayude A entender Y vivir Su palabra A aceptarla Para llegar A ser Verdaderos Hijos Suyos Lectura De la Carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Considero Que los Sufrimientos De esta Vida No se Pueden Comparar Con la Gloria Que un día Se manifestará En nosotros Porque toda La creación Espera Con seguridad E impaciencia La revelación De esa Gloria De los Hijos De Dios La creación Está ahora Sometida Al desorden No por su Querer Sino por Voluntad De aquel Que la Sometió Pero dándole Al mismo Tiempo Esta esperanza Que también Ella misma Va a ser Liberada De la Esclavitud De la Corrupción Para compartir La gloriosa Libertad De los Hijos De Dios Sabemos En efecto Que la Creación Entera Gime Hasta el Presente Y sufre Dolores De parto Y no Solo Ella Sino También Nosotros Los que Poseemos Las primicias Del espíritu Gemimos Interiormente Anhelando Que se Realice Plenamente Nuestra Condición De hijos De Dios La redención De nuestro Cuerpo Palabra De Dios Las parábolas En labios De Jesús Son comparaciones O imágenes Destinadas A ilustrar Una idea O enseñanza En concreto Sobre el Reino De Dios Contienen Los secretos Del reino Mismo Según La respuesta De Cristo A sus discípulos Que San Mateo Nos presenta Hoy En el Evangelio A continuación Escucharemos La parábola Del sembrador Por tanto Prestemos Mucha atención A la buena noticia De hoy De hoy Aleluo Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Alexandr ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba. Y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca. Donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. Y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno peregoso. Que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto. Porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos el ciento por uno. Otros sesenta y otros hasta treinta. El que tenga oído, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron. ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más. Y nadará en abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar. Pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos. Ha tapado sus oídos. Con el fin de no ver con los ojos. Ni oír con los oídos. Ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse. Ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes. Porque sus ojos ven. Y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas. Y muchos justos. Desearon ver lo que ustedes ven. Y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen. Y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa. La parábola del sembrador. A todo hombre. Que oye la palabra del reino. Y no la entiende. Le llega el diablo. Y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa. Los granos que cayeron. A lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno peregoso. Significa el que oye la palabra. Y la acepta inmediatamente con alegría. Como es inconstante. No la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación. O una persecución. Por causa de la palabra. Y sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa. A aquel que oye la palabra. Pero las preocupaciones de la vida. Y la seducción de las riquezas. La sofocan. Y queda sin fruto. En cambio. Lo sembrado en tierra buena. Representa a quienes oyen la palabra. La entienden. Y dan fruto. Unos el ciento por uno. Otros el sesenta. Y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti. Compartimos con alegría queridos hermanos. Este domingo. La celebración del Señor. Y hoy pues. La liturgia nos regala. La armonía. De la creación. Hoy todo lo que hemos escuchado. Desde la primera lectura. Hasta la manifestación. De la primera parábola. Porque la parábola que acabamos de escuchar. En este evangelio. Es la primera que Jesús. Pronuncia. No solamente delante de sus discípulos. Sino también para toda la gente. Que estaba a su alrededor. Bueno viene a hablar de la perfección de Dios. Y cuando queremos ver la perfección. Que Dios ha dado. A esta creación. Podemos observar. Alrededor nuestro. El Papa Francisco. Ha promulgado. Uno de sus documentos. Recientes. Y habla precisamente de esto. De la casa en común. Casa que debemos cuidar. Casa que debemos custodiar. Casa que tenemos nosotros también. Bajo responsabilidad. Y que dependemos. La naturaleza. De parte tal vez del ser humano. Y el ser humano. En mucho de lo que está alrededor nuestro. Como lo es. La naturaleza. Hoy deja evidencia. El Señor. A través de la persona de Jesús. Como conoce. Todo lo que ha creado. Y ha dispuesto. Para el ser humano. En esta parábola. Nos regala la hermosura. De todo lo que tenemos. A continuación. De ese momento histórico. En el cual surge. La creación. Del universo. Recordamos que se hace alusión. En el libro del Génesis. En el principio. El espíritu revoloteaba. Sobre las aguas. Y todo era. Caos. Y Dios viene a poner. Orden. Y ese orden. Nos lo va regalando. Conforme. A su gracia. A partir de dos misterios. Que tenemos los cristianos. Primero de ellos. El don de la Eucaristía. Que la celebramos con frecuencia. Gracias a Dios. Todavía en este tiempo. Aun cuando la tengamos que seguir. Por los medios de comunicación. Y no de forma presencial. En la masa de la comunidad. Y el segundo de los elementos. Que pocas veces como cristianos. Le damos la importancia. El lugar que merece. Pues es la palabra. Y hoy nos habla. Precisamente de eso. Dios. Que es el sembrador. Envía la semilla. Que es la palabra. Que es su aliento de vida. Para cada uno de nosotros. Y como terreno. Pues encuentra. Nuestro corazón. Nuestra voluntad. Y nuestra disposición. Hoy podemos partir. De tres principios. Para poder seguir. El desenlace. De esta manifestación. Primero. Quienes están. Llamados. O convocados. Podemos hacer. Esa tierra fértil. Ese terreno bueno. Ese terreno. Capaz de producir. Toda la humanidad. Simplemente. Algunos. Pues. No escuchamos. Otros. No lo meditamos. Y todavía podemos ir. A la tercera parte. Otros. Escuchándolo. Y meditándolo. Pues no lo ponemos. En práctica. Las sagradas escrituras. Da alusión. A cada una de estas etapas. Y lo podemos ver. Desde el antiguo testamento. Incluso. Hasta el profeta. Que marca. El fin. De esa primera. Historia. Del pueblo de Dios. El antiguo testamento. Y que abre camino. En el nuevo testamento. Como lo de Juan. El bautista. Que tuvo que. Denunciar. El rey conocía. Que era lo que Dios le pedía. El rey sabía. Lo que era la verdad. Sentía. En su corazón. Profundo. Amor. Hacia este. Hombre. Que le estaba dedicando. Un llamado de atención. Sin embargo. Oyó. Meditó. Pero no lo puso. En práctica. Y puede ocurrir. Que en la vida del cristiano. Acontezca también. Lo mismo. Y hoy el Señor nos invita. A que nuestro corazón. Sea. Ese terreno. Bueno. Ese terreno. Capaz de producir. Frutos. Y podemos pensar. E imaginar. Cuantas veces. El Señor nos ha regalado. Su palabra. Cuantas veces. El Señor. Desde cada una de las manifestaciones. Que tenemos en la vida. Nos ha hablado. Nos ha orientado. O nos ha dicho algo. Se crea en este día. Un vínculo especial. Jesús. Sube a la barca. Jesús nos habla siempre. En nombre. De toda la iglesia. Pero nosotros también somos barca. Como discípulos. Como mensajeros. Como testigos. En medio. De esta humanidad. Y allí. Tenemos un papel fundamental. De no dejar de que ese mensaje. Esa palabra que el Señor regala. Se vaya de desprovista de atención. En cada una de nuestras vidas. Llama poderosamente la atención. Que en ese segundo factor. Donde Dios se hace uno con el género humano. Que es la palabra. Pues muchas veces la despreciamos. Tal vez cuantas oportunidades. Hemos tenido para hablar. De la importancia de la Biblia. O de las sagradas escrituras. Algunos la usamos de adorno. Otros le tenemos. Un puesto referencial en la casa. Pero muy poco. La ojeamos. La revisamos. La llevamos a la meditación. Y procuramos poner en práctica esto. Y allí. Es donde viene. Uno de los señalamientos. Que hoy Jesús. Hace. En ese momento. A la gente. De su tiempo. Pero que sigue siendo. Tan actual. Cuando escuchamos las parábolas del Evangelio. Puede que ocurra. En nuestras asambleas. Muy pocas veces nos identificamos. Decimos. Ay que bonito. Hablo el sacerdote. Que bonito lo que hizo Jesús. En el Evangelio. Mire sanó a una mujer. Levantó al paralítico. Le perdonó los pecados. Pero pocas veces. Encarnamos. Ese verbo. En lo que es nuestra historia. Personal. Y es lo que él viene a producir hoy. Incitando a la comprensión de esta palabra. Es importante destacar. Que la palabra siempre va a ser. El alimento. Después de la Eucaristía. Por excelencia de todo cristiano. Por tanto. Si no nos alimentamos de la palabra. Estamos. Flaqueando. Estamos sin fuerza. Estamos desmayados. Y más en este tiempo. Donde no podemos asistir a la Eucaristía. De forma presencial. Lo hacemos en espíritu. Lo hacemos en. En esa misma comunión de la iglesia. Pero tenemos todos en nuestros hogares. El alimento. Por excelencia. Que hoy nos viene a presentar. El Señor. En esta primera manifestación. Muchos. Nos quejamos a veces incluso de. Todo lo que habla el sacerdote. Si. Decimos. Habló. Y habló. Y habló. Y recuerdo que al llegar. A esta diócesis nuevamente. Pertenezco aquí. Pero estuvo un tiempo afuera. Y. Me dice una hermana. Es que usted habla. Y habla. Y habla. Y el sacerdote. Es el instrumento. Que usa el Señor. Para llevar su palabra. A los fieles. El sacerdote juega un papel importante. Muchas veces. Pues nos quejamos. Que larga fue la humilía. Ese. Cura no sabe hablar. Mire como se equivocó. Y no nos damos cuenta. De que es el canal que Dios ha usado. Es esa barca. Que nos ha llevado. A conseguirnos. Con ese manantial. De verdad. De espiritualidad. Y de fe. Tenemos entonces. Que en nuestro tiempo. Tener la certeza. De que el Señor nos sigue. Acompañando. Y nos sigue guiando. Y de manera especial. Pues preguntarnos. En que momento hemos ido. Tal vez. Esa tierra de camino. Nos dice. Hoy la explicación. Del mismo Jesús. Lo tenemos. De esas palabras. Tomadas por el evangelista. Que explica. Cada uno de los momentos. A todo hombre. Que oye la palabra del reino. Y no la entiende. Que pasa. Le llega el diablo. Y se lo arrebata. No nos podemos. Quedar con las dudas. A veces. Nos dejan. Con interrogante. Los propios fieles. Verdad. A cada uno de nosotros. Nos hacen. Algunos cuestionamientos. Y tenemos que. Ahondar. En ese sentido. Pero no podemos irnos. De la eucaristía. No podemos compartir. Un fragmento. De las sagradas escrituras. Y quedarnos con las dudas. Tenemos que. En todo momento. Intentar. Llegar a la comprensión. De lo que allí. El Señor. Nos quiere regalar. Esto es lo que significa. Los granos. Que cayeron a lo largo. Del camino. Nos dieron una estampita. Nos dieron. El catecismo. Nos dieron. Tal vez. Alguna lectura. Espiritual. Nos han dado. Y allí está. La manifestación. De Dios. Que se hace palabra. Para llegar. A cada uno de nosotros. Y es interesante. Que lo podamos destacar. El segundo lugar. Explica. El terreno peregruoso. Y nos dice. Es aquel que oye la palabra. Y la acepta inmediatamente. Con alegría. Y eso nos ocurre mucho. Cuando vamos. A una experiencia. Mística. A una experiencia espiritual. Vamos a un retiro. De un fin de semana. Escuchamos una predicación. Por internet. Conocemos a una religiosa. Un sacerdote. Una persona de caridad. Y nos entusiasma. En el momento. Pero como. No somos constantes. Como fue ese único momento. Y ya. Es como el que pretende hacer. Una buena dieta. Y solamente cumple un día. De lo programado. Por el nutricionista. Nunca va a llegar. Al fin. De esa dieta. Nos vamos también. A perder. En la secuencia. Y dice. Allí la misma explicación. Las preocupaciones de la vida. Las seducciones del mundo. Nos sofoca. Y quedamos sin fruto. Ay. Pero es que ahora. Esto es tan interesante. Es tan llamativo. Alabar. Bendecir a Dios. Hablar incluso. Del ayuno. En nuestro tiempo. Pero cuando vamos a la práctica. Pues nos quedamos cortos. Nos da miedo. Nos sentimos incompetentes. Vemos de que no era lo que estábamos realmente. Anhelando. O ansiando para nuestra vida. Y quedamos sin fruto. Y en tercer lugar. Nos habla. De esos corazones nobles. Hemos tenido la alegría. En los últimos días. De esta. De este regalo para toda Venezuela. Del doctor José Gregorio Hernández. Quien ha sido. Pues proclamado ya. Para ser beato. Y que bueno. Que tengamos. La disposición. De muchos. Y muchas. Personas en el mundo. Para que. Vaya creciendo. El don de la santidad. Esos corazones que van. Incubando la palabra. Y van dando fruto. Y cada día lo escuchamos. En la historia de los santos. Cada día lo vemos. En las personas que hacen el bien. A nuestro lado. Y Dios necesita de eso. Para que su palabra. Siga. Fortaleciendo. Cada una. De nuestras existencias. Que hoy podamos preguntarnos. Al Señor. Que tipo. De terreno. Es nuestro corazón. Como recibimos la palabra. Que Él nos regala. Y que estos elementos. Que hemos entendido. A partir de esta misma. Conmemoración. Pues nos den. La felicidad. Y la plenitud. Por tanto. Escuchar. Meditar. Y llevar. A la práctica. Si algo está fallando. El mensaje ha quedado. Cortado. Y nos va a producir fruto. En nuestra historia personal. Que podamos dar. No solamente el ciento. Por uno. Dios no le interesa. La cantidad. Que le vamos a retribuir. Le interesa. Que seamos constantes. Y aunque sea el uno por ciento. Que estemos allí. Escuchando. Meditando. Y produciendo. Lo lamentable. Es que nos tenga que echar fuera. Como la paja. Que se seca. Como el monte. Que no hace. Nada. O la cizaña. Que hay que esperar. Que llegue la cosecha. Para poderla arrancar. Y lanzar. A la hoguera. Que hoy nos preocupemos. En darle parte al Señor también. De todo lo que nos ha confiado. Por medio de su gracia. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre. Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Hermanos. Nuestra creación está sometida al desorden. Por eso necesitamos orar con perseverancia. Por nuestra salvación. A cada intención. Vamos a decir. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por el Santo Padre. Y todos los obispos. Para que mantengan encendida. En nosotros. La esperanza. De descubrirnos. Hijos de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todas las personas que se dedican a las labores del campo. Para que vean coronados sus esfuerzos con buenas cosechas y se aprecie justamente su trabajo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todas las personas que sumergidas en ambientes virtuales pierden de vista la necesidad de aprender a escuchar y a relacionarse con los demás. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las familias y comunidades que se reúnen cada día para escuchar la palabra de Dios. Para que puedan dar fruto en abundancia. Para que puedan dar fruto en abundancia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Señor, comendamos al Señor el eterno descanso de todos los hermanos que hemos mencionado al inicio de esta Eucaristía. De manera especial, pues, a aquellos que han sido olvidados por sus familiares, por sus amigos, por sus conocidos y que no han tenido la dicha de una sepultura digna. Pedimos también por cada uno de los enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones, por aquellos que viven y sienten la soledad de nuestro tiempo, que no hayan alimento, que viven la pobreza extrema en nuestras sociedades, para que convertidos también en testimonios de la palabra de Dios, pues, puedan producir frutos en aquellos corazones que tienen bajo su mando las responsabilidades. Del buen desempeño y desenlace de nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos al Señor que envíe operarios nuevamente a sus campos, para que siembren esa palabra, para que lleven la palabra a tantos corazones. Para que puedan seguir predicando en su nombre y convirtiendo muchas almas. Salvándolas para el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oramos al Señor por esta casa de oración, Virgen María de Jerusalén, para que fortalecido, bajo el amparo de nuestra Santísima Madre del Cielo, siga llevando el mensaje a tantas familias, a tantas personas que pueden, a través de la radio, a través del internet, recibir el alimento espiritual. Para que Dios bendiga a cada uno de los que laboran en esta casa. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. Hoy para ti será. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, para que la calmes tú. Junto al vino y el pan, junto al vino y el pan, junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. Para que la calmes tú. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual, que ayuda a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Con Jesucristo nuestro Señor, con Jesucristo nuestro Señor. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo santo Santo, santo 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. 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 sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro Obispo Mario Moronta, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra de Jerusalén, San José, su Castísimo Esposo, los apóstoles, San Benito Abad, San Miguel Arcángel y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de comunión y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, porque ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, intercambiamos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz, da la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custodia nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 El cuerpo. Amén. 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 Si las nubes son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo, que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será tu rostro? ¿Cómo será tu amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será tu aliento que sana mi dolor? Señor, te alabamos roca firme, te adoramos mi Señor, ¿cómo será la vida? El que consagra Dios, proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? Señor, ¿cómo será el Señor? Señor, si tu presencia es alegría, que me lleva a dar amor, si tu mandato es la vida, ¿cómo será el Señor? Señor, si me llamas al servicio, de proclamar tu bendición, si aquel joven juega libre, ¿cómo será el Señor? Señor, ¿cómo será tu rostro, cómo será tu amor? Señor, si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? Señor, ¿cómo será tu aliento que sana mi dolor? Señor, te alabamos roca firme, te adoramos mi Señor, ¿cómo será la vida? El que consagra Dios, proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? Señor, ¿cómo será el Señor? Damos gracias al Señor por esta Eucaristía, que nos ha concedido por ser alimento de nuestra existencia, por darnos siempre la fortaleza y acompañarnos en medio de las dificultades. Por ello decimos todos juntos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido, nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los difuntos encomendados en esta Eucaristía, decimos, con sedes de Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Con sedes de Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Con sedes de Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Por la infinita misericordia de Dios, el alma de todos nuestros hermanos difuntos, descansen en paz. Amén. Seguimos rogando a Dios, a María de Jerusalén, a todos los santos, por el cuidado, por la protección de Venezuela y del mundo entero, por el don de la salud. Recordamos que el día de mañana a las 2 de la tarde, inicia el Cerco de Jericó. Están todos invitados a escucharlo a través de la radio, a través también de las redes, y de estar atentos, donarle a Dios toda nuestra vida en la escucha de la palabra, como hoy bien nos lo ha indicado. Que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas y nos siga ayudando a dar frutos, frutos de santidad, frutos de amor y de justicia para el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña. Ahora y siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.